Hablamos de selecciones, primero arranqué con el seleccionado juvenil de Santa, que fue ahí el campeonato argentino, y que hubo seleccionado, pues ya lo hice. Claro, hice promesas, me encantaba que hice, hice ahí, y todas las promesas que hay, las hice, pero en principio son promesas y no había partidos, era solo entrenamiento, de técnica, formación de jugadores, y después, en el año 18, fue seleccionado, porque en esa época había mundial en 19 y 19. Fui con Santa, que es seleccionado, bueno, las pruebas, los documentos, los trial, que dicen, bueno, fui al trial, pasé los trial, y fui a mi club mundial, en 2006, a Dubái, y por el 2007, que fue en Irlanda, y en 2008, en Andesia. ¿Tres mundiales? ¿Cuántos? ¿Y en uno de los que te ganaste? No, en el capital lo pusieron, pero fui a pintar en un partido, no en el mundial, sino en un partido, pero no, en el capital no fui, pero siempre fui a mi club mundial. Bueno, en el 2007 studví con Corimallo, y en 2008, tuve... Tu piloto y... ¿Cuál es el consolido? Bueno, en el 2007, porque en el 2007, también fui a L semi. Vale. Tu fuér dissi, y el bleedingo, fue llevó el bloque, muchas veces, si el trajo, más, con contra el dia. Con contra allá, con esa concentración... En ese sentido, en la contra Emptia, sabía que era corto a corto plazo. Lo que sí fue duro es el hecho de irme a vivir a Francia, ya sabía que iba por un año entero, mínimo, hasta las vacaciones. Entonces sí fue duro, porque soy un buen familia, me encanta estar en mi casa con mi familia. Pero bueno, sabía que ya es una etapa de la vida y me invita a la dieta en una etapa. Así que en este momento me tocaba irme, la largué hasta que, bueno, había hablado con mi viejo de que quería llegar a Arfumas siendo jugador de Ramos Anteño. Así que llegué de primer como batalla de Arfumas y de jugar con el Jorick Tunesal. Arfumas